El alcalde del municipio de la Unión a través del decreto 141 del 15 de junio de 2020 da apertura a un importante sector del comercio. Se va a autorizar la reapertura de algunos establecimientos comerciales que aún no han reactivado su economía, tales como los almacenes de ropa, los almacenes de calzado, también las peluquerías, las barberías y los centros de estética. Al mismo tiempo hacemos la apertura y damos la autorización para que funcionen las bibliotecas y todos los servicios, los profesionales, técnicos y tecnólogos para que reabran sus servicios a toda la comunidad venteña. El concejal Santiago Solarte ha estado en diálogos previos a este decreto, siendo la voz de muchos comerciantes. Pero lo más importante es que se va a desarrollar un protocolo de bioseguridad especial para barberías, salones de belleza y centros de estética aquí en el municipio de la Unión Nariño. Como lo manifiesta el concejal Santiago Solarte y el decreto emanado por el señor alcalde, los sectores mencionados deben solicitar al correo covid19launion.com los protocolos de bioseguridad, aplicarlos y reenviarlos adjuntando Cámara de Comercio y Pago de Industria y Comercio. Importante, local comercial que no cuente con su protocolo aprobado por la Secretaría de Salud se expondrá a sanciones estipuladas por la ley y a sellos preventivos.